de la semana. Digitales de Mix de Medio. Iniciamos nuestra emisión con un minuto de silencio en honor a todas aquellas personas que perdieron la vida entre la noche y la madrugada de este lunes en el fatal accidente aéreo. Y a continuación conoceremos las horas previas antes de ese fatal accidente aéreo en la Unión. Manuel Alberto Coto Barrientos, exgerente de COSABI, quien fue acusado por las autoridades salvadoreñas de ser el principal responsable por el desfalco de 35 millones de dólares, fue capturado por la Dirección Policial de Investigaciones de Honduras. Coto Barrientos contaba con una notificación roja de la Interpol a solicitud de El Salvador y una orden de captura emitida por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Alrededor de las 8 de la noche de ayer, en la frontera El Amatillo, en la Unión, la policía hondureña entregó al implicado a las autoridades salvadoreñas, encabezadas por el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chica. A sí mismo le vamos a leer sus derechos que le corresponden según el artículo 12 de la Constitución de la República, en los cuales dice, toda persona que se le imputa un delito se considera inocente mientras no se le compruebe su culpabilidad, confirma la ley, en perjuicio público en el que se le asegure todas sus garantías necesarias para su defensa. La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. Al exgerente de COSABI se tenía previsto trasladarlo vía aérea hasta la capital para ser presentado por las autoridades de seguridad y enfrentar los cargos de los cuales era acusado. De hecho, se tenía previsto una conferencia de prensa en la Dirección Central de Investigaciones, la cual nunca se llevó a cabo. Para Informativo Ahora, Ana López. Y luego de ese accidente aéreo, mientras se trasladaba al exgerente de COSABI, fallecieron nueve personas, incluyendo al director de la Policía Nacional Civil. Este lunes, la Fuerza Armada confirmó el aparatoso accidente aéreo ocurrido en el Cantón San Eduardo, en el distrito de Pasaquina, en municipio de la Unión Norte. De acuerdo a información oficial, las víctimas de este fatal accidente han sido identificados como Mauricio Arreaza Chicas, comisionado general de la PNC, Douglas Omar García Funes, subdirector de áreas especializadas operativas, Rómulo Pompilio Romero Torres, subdirector de investigaciones, Abel Antonio Arevalo, miembro de la unidad táctica especializada policial, el periodista salvadoreño David Cruz, el exgerente de COSABI Manuel Coto, quien había sido entregado a El Salvador por autoridades hondureñas. Además, los tripulantes encomendados a esta misión, el teniente piloto aviador Alexis Alberto Quijano López y el teniente piloto aviador Jonathan Alexander Raimundo Morán y el subsargento teniente aviador Gerson Ricardo Batres Crucero. Ante este percance, el presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó que solicitarán apoyo internacional para poder investigar a fondo esa tragedia y externó su más sentido pésame por lo ocurrido a estos elementos policiales que fallecieron en el cumplimiento de su edad. Para Informativo Ahora, Cecilia Navarro. A trasladar vamos corriendo ya hacia el lugar para que ustedes tengan en pantalla la imagen del traslado. Estamos teniendo algunos inconvenientes ya con la comunicación, les dejo con las imágenes. Ahora compartimos estas imágenes y es que a las 8 horas con 19 minutos se realizó el abordaje del helicóptero y estas imágenes corresponden a la señal en vivo del noticiero El Salvador donde se observa y escucha a los ocupantes. Minutos después se registró la desgracia de su impacto en tierra. Y ante este panorama, un habitante del cantón de la zona y testigo relató su versión. Si, si. Pues apartense ya. Que vengan los bomberos. Pero para aquí ya venía abajo y aquí no, si nosotros pensábamos que iba a caer aquí en el caserillo de nosotros aquí, pero no, Dios quiso que cayó en una parte que no iba a hacer daño más, materiales. ¿Se escuchó una explosión? Sí, sí, cuando cayó, no, y toda esta gente aquí oyó, Dios, será que no traía gas, pero qué pasa aquí, pero no, quizás el impacto lo hizo como en la montaña, se detuvo, ya cuando cayó quizás el motorcito abajo ya no llevó fuerzas. Y esas imágenes corresponden al momento en el que vehículos se retiran transportando los cadáveres de las personas que murieron en el accidente del helicóptero en Pasaquina, La Unión. Los cuerpos de las personas que fallecieron fueron trasladados y custodiados en su trayecto a San Salvador. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que investigará a fondo y hasta las últimas consecuencias en la tragedia ocurrida en Pasaquina. Lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente. Debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias. Solicitaremos ayuda internacional. Ese fue uno de los mensajes del presidente Nayib Bukele ante el trágico accidente aéreo en Pasaquina, Departamento de la Unión, en donde falleció el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arrianza Chicas. Además, mencionó que Arrianza Chicas fue fundamental para la paz de nuestro país, aclarando que no fue un director más de la PNC, sino que él lideró la guerra contra las pandillas con el Plan Control Territorial. Asimismo, ordenó que todas las banderas en todo el territorio nacional, así como en las embajadas y consulados, ondearán a media hasta por tres días en honor al director de la PNC. Y externó sus sinceras condolencias a las familias dolientes. Para Informativo Ahora, Erich Cuellar. Los mensajes y condolencias de funcionarios del Gabinete de Gobierno y de los diferentes ministerios no se han hecho esperar. Entre ellos está el de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, también Gustavo Villatoro, ministro de Justicia, e incluso la Policía Nacional Civil de Guatemala. Desde la Policía Nacional Civil de Guatemala, nos solidarizamos con las familias, amigos y compañeros de trabajo del director general, subdirectores, cabo y del periodista de la Policía Nacional Civil de El Salvador, que fallecieron en cumplimiento del deber. Que descanse en paz el director general de la Policía Nacional Civil de El Salvador, comisionado general Mauricio Antonio Arreza Chicas, subdirector de áreas especializadas operativas, comisionado Douglas Omar García Funes, subdirector de investigaciones, comisionado Rómulo Compilio Romero Torres, el cabo Abel Arevalo, miembro de la unidad táctica especializada policial, el periodista y comunicador institucional David Cruz Guevara, y reiteramos como Policía Nacional Civil de Guatemala, hermano de nuestros hermanos salvadoreños, nuestras condolencias a nuestros colegas policiales y con el pueblo salvadoreño, nos unimos en oración y pedimos fortaleza a sus familias. Y como mencionamos, dentro de estas víctimas, de este accidente, está el director de la Policía Nacional Civil, quien dejó un legado muy importante por su labor en temas de seguridad. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os impone. Sí, protesto, señor presidente. Mauricio Antonio Arreaza Chicas, director de la PNC y comisionado general, era originario de Chalchuapa, Santa Ana. Falleció ayer, 8 de septiembre, en un trágico accidente aéreo, cumpliendo su labor ante la población, como lo había estado haciendo desde su nombramiento en el año 2019. Graduado de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, así fue como dio inicio su trayectoria. A lo largo de su vida, obtuvo una preparación impecable. Estuvo en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y, posteriormente, en la Escuela de Carabineros de Chile. Su primer nombramiento oficial fue jefe de la División de Finanzas, entre otros cargos más, en años posteriores. Finalmente, desde el 1 de junio de 2019, Arreaza asumió el cargo de director de la policía cuando inició el primer mandato del presidente Nayib Bukele. Fue partícipe de las operaciones para combatir a las pandillas en el Plan Control Territorial. Su trabajo fue reconocido durante todo el tiempo que desempeñó su cargo. Sin duda, Mauricio Arreaza Chicas ha dejado un legado muy importante en el país, por el cual siempre será recordado. Para Informativo Ahora, Daniela Argueta. Y David Cruz fue otra de las víctimas, quien era jefe de comunicaciones del Gabinete de Seguridad. Hoy es recordado como un joven talento y que siempre estuvo listo para cumplir con su deber de informar. Les cuento que el contingente de ayuda humanitaria y de equipo de rescate que anunció en su momento el presidente Bukele ya se encuentra en tierras otomanas. El periodismo salvadoreño está de luto. Luego de confirmarse que David Cruz es otra de las víctimas del accidente aéreo en Pasaquina, la Unión. Estoy en San Cristóbal, Verapaz, un municipio ubicado en el departamento de Alta Verapaz. El periodista destacaba como jefe de comunicaciones del Gabinete de Seguridad. Los automovilistas se quejan de que a pesar de pagarle impuestos a la alcaldía y al gobierno, ninguno soluciona el problema. Ejerció su profesión en Grupo Megavisión para luego pasar a trabajar con el gobierno de forma institucional. Además, el comunicador también se desempeñaba como docente universitario en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Evangélica de El Salvador. Afirmando su compromiso y dedicación en su labor, así como su genuino interés en la formación de los estudiantes. Que su dedicación incansable y profesionalismo inspiren a quienes lo conocieron. Descanse en paz, David Cruz. Esta información también usted puede seguir actualizándose en nuestras diferentes plataformas digitales de Mix de Medio. Y por supuesto el día de mañana a través de AGP TV Canal 8 a las 6 de la tarde le seguiremos ampliando. Así finalizamos que tenga una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!